Hola a todos, ¿me escuchas? Hola a todos. Hola. Ok, genial. Me escuchas. Sorry for being late, but I was just finishing another class. I'm going to finish a class, so I'm late for a minute. Ok. So, how are you doing, everyone? Good. Good, okay. Good, William. Yeah. Okay. So, how was your day? How was work today? How was work today, William? Well, currently I'm disability. I have a disability. Oh, you have a disability. Yes. I have, I have, I have, I have been, como se dice, que quiero ver. Let me see. How can I say? Okay. Let me see, yeah. I'm healing on my feet. Yes. Oh, okay. You're waiting for your feet, your foot to heal. Okay. Remember that feet is for los pies. Okay. And foot is for only one foot. Yes. Okay. So, is it like both feet, both feet, or is it one foot? My left foot. My left foot. My left foot. Okay. Great job. Okay. That's how you said. Okay. You're waiting for your left foot to heal. Okay. Yeah. That's great. Yeah. Okay. Perfect. Thank you very much, William, for your English participation. Okay. Great. Okay. So, let's see who else is here. Sandra, can you use your microphone today? I'm very, very stressful. And you're very, very stressed. Why? Much meetings. Much meetings. Okay. Perfect. So, meetings, reunions. Perfect. Many meetings. Many meetings. Okay. Many meetings. Okay. Great. Yes. Exactly. So, you had many meetings today. So, that's really tiring. Okay. So, it's really great that you are still here. So, congratulations. I'm really proud of you because you're still here. Great job, Sandra. Okay. That's really good. Yeah. You're very dedicated. That's awesome. Okay. So, let's see who else is here. Oh, Nelson. How are you doing, Nelson? Good evening. Nelson, I believe that you have that. Okay. Yeah. Hi. Okay. Hi, Nelson. How are you doing today? Very, very good. Okay. You're doing very good. Okay. That's awesome. Okay. Great. So, how was work today? How was work? 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 Okay. Okay. So, let's hope that by muting them out, all the other students, you can hear me better. Okay. So, you were saying, Nelson? Okay. Nelson, yes. You were saying? Yes. Okay. It was very busy. Very, very hard. Yes. Exactly. Very hard. It was very tough. You can also say, it was very tough as well. It was very tough. It was very tough. And heavy? Heavy? Heavy work was very heavy, heavy work, but it was more tough. Tough or hard work are better options. Okay. 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 Very tough. Very tough. Okay. Yes, exactly. Okay. So, yes. So, that's great, Nelson, that you're still here even after a tough day. Okay. Es genial que estés aquí a pesar de tener un día pesado. Así que te felicito. Okay. So, that's great. You're a very dedicated student. Okay. Roxana, how are you doing? Okay. Hello. You have the microphone muted. Sorry. Let's see. Okay. So, I just unmuted you. Okay. How are you doing, Roxana? How are you doing, Roxana? Okay. You're fine. Okay. That's great. Okay. Okay. How was work today? Cómo estuvo el trabajo? How was work today? Pretty good. Okay. Was very good. Okay. Was very good. Was very good. Okay. It was tough. It was very tough. Recuerden que significa fue muy pesado. En este caso, estamos hablando del trabajo. Okay. So, fue muy pesado. It was very tough. Okay. I just send it on the chat box. Okay. So, it was very tough. That would be, fue muy pesado. Y tough. Podemos ocuparlo para, no solo para el trabajo, sino por ejemplo. Para todos. Algo está pesado. Algo está pesado. Ajá. Algo está muy pesado. Exacto. Okay. Okay. It was very tough. Yes. Pero no pesado así de, de literalmente de peso, no? Ajá. Okay. Sí. Porque si es pesado, ahí sí teníamos de decir heavy. Ahí es heavy. Ajá. Esas son las diferencias. Okay. This smart watch. This smart TV is heavy. Yeah. The smart TV is heavy. Porque es algo físico. Es algo físico. Está hablando de peso físico. Ajá. Eso entendí. Okay. Eso entendí. Ah, yeah. Heavy es de peso. Ah, okay. Es de peso físico. Okay. Es como algo no tangible. Algo. Tough. Es de cansado. Agotador. Sí, cansado. Tough. Hard. Okay. Eso sería peso mental. Let's say. Yeah, sí, sí, sí. También es físico. Hasta cierto punto. Pero. Basically, that's the difference. Okay. Okay. Entonces, it was very tough. It was very hard. That's how we say it. All right. So, that's good. So, I really hope that everyone else had a great time at work today. That it wasn't. I know that sometimes it's very tough, but I'm glad that you are still here. Okay. Sé que muchas veces el trabajo es muy pesado. It's very tough. Pero, les agradezco a todos por estar aquí este día. Les va a ayudar mucho en su futuro. Y, pues, estoy muy orgulloso de ustedes. Okay. Lo están haciendo genial. Los felicito. Okay. So, now, who is done with all the module? ¿Quién ya terminó todo el módulo? Yo ya casi. Medio. A mitad del 5 voy. Okay. A mitad del 5. Perfect. Porque hoy vamos a terminar sección 3. Okay. Vamos a terminar sección 3 este día. Así que, sí, ya casi llegamos al 4. Así que, no se atrasen. Si todavía están en el 3, está bien. Pero, ya mañana, al 4 ya. Okay. Perfecto. Katia, good evening. How are you doing today? Katia? ¿Cómo que los santos olio? Yeah. Okay. So, let's see. Okay. Brenda. How are you doing today? Hello. Hello. Good evening, Brenda. How are you doing today? Como esta hoy? Okay. I am tired. Oh, you're tired. Oh, you're tired. Very, very tired. I'm so sorry to hear that, Brenda. Okay. But thank you for being here. Gracias por estar aquí hoy. Okay. Yeah, you're doing great. Okay. So, Katia. How are you doing today? Okay. No answer. That's okay. Janet. How are you doing today? Good evening. Good evening. Well, yes, I was very, very good. Oh, you're doing very well. Okay, great. It was very good. All right. So, did you finish the module yet? Ya terminaste el módulo? No. I, in this moment, I, in the middle, middle term, unit 3. Oh, in the middle of unit, section 3. Okay. Section 3. Yeah. Section 3. Okay. Perfect. Okay. All right. Oh, Katia, you have a problem. You finished the module. Okay. So, what's your problem? Okay. Because I don't think that finishing the module is a problem. Okay. ¿Cuál es tu problema, Katia? With the microphone, you mean? ¿Tienes problemas con el micrófono? Okay. So, let's see who else is here. Allison, Elizabeth. I don't have a microphone. Oh, I'm so sorry to hear that. Okay. Yes. Okay. I'm so sorry to hear that, Katia. Okay. That's okay. So, thank you very much for telling us. Okay. So, I really hope that you at least learned something from listening. Espero que aún así nos aprendas algo escuchándonos. Perfecto. Entonces, si tienes alguna pregunta, escríbela. Okay. No hay ningún problema. Okay. Luego tenemos Elizabeth from Sandra. Okay. Sandra, how are you doing today? Hi. Sandra? Hola. Okay. So, did you finish the module yet? ¿Ya terminaste el módulo? No. La unidad tres. La unidad tres. Okay. Perfecto. That's good. Ahí voy. Sí. Ahora terminamos la unidad tres también, así que baja tiempo. Okay. Estás igual que todos. Así que solo estaba preguntando para que no nos atracemos. Pero eso está genial, Sandra. Muy bien. Okay. Luego tenemos a Noria. Hello, Noria. How are you doing today? Hi. Good evening. Good evening. How are you doing today? My day is all my hard work. Okay. It was hard work. Okay. But it went fine. Okay. That's great. Good job. How are you doing with the module? ¿Cómo estás con los módulos? Con el módulo. I finished mid-term. Oh, the mid-term. Okay. Great. So you finished the mid-term. All right. Great. Yeah. Section three. Exactly. Okay. So today we're also going to finish section three. So you're doing great. Okay. Más igual que los demás. Okay. That's perfect. Okay. So then we have, let's see who else. Cecilia. How are you doing, Cecilia? Hi. Hi. How are you doing today? Uh, very hard. Very hard. Okay. Very hard. Eh, ¿cómo estás ahora? Um, tired. Tired. Okay. Tired. Yeah. That's a better answer. Okay. Si te pregunta, how was work? Ahí sí puede decir, very hard. Okay. Yeah. Pero si te dicen, how are you doing today? ¿Cómo estás hoy? Tienes que decir, cansada, bien, mal, enferma. Pero si te pregunta, trabajo ahí sí, tired. Uh, eh. Uh, we said tough. Or we also say very busy. Or very, uh, you had a lot of job. Very bad. Okay. Okay. Perfect. So that was cool, Cecilia. Okay. Great. So let's see who else is here. Oh, Alison. Hello, Alison. How are you doing today? How are you doing today? I'm fine. You're fine. Okay. Great. How was work today? So, so. So, so. Okay. That's, that's a good answer. Okay. Great. All right. So, oh, Elizabeth. Hello. You're the last one. Okay. How was work today? How was work today? And apparently I kind of unmute her. Okay. Okay. So I don't know what's the problem with Elizabeth. Her microphone is not working properly. Okay. Okay. Elizabeth, can you hear me? Seems like a prison. Yeah. She's frozen. Yes. Yeah. Yeah. She's frozen. Okay. Okay. I believe that that would be it for like the introductions and everything of the class. So that's good. Like the warm up. All right. So now we're going to finish section three. Okay. Are you happy about that? That you have almost, you're almost over with that module? Exacto. Ya casi termina. Okay. Espero si se sientan felices. Okay. Does somebody know how many modules these are? ¿Cuántos módulos son el total? Five. Five. Ah, cinco módulos. Okay. Entonces esos son cinco meses. Okay. Perfecto. Entonces son tres meses más. Okay. Three more months. Okay. How do you feel about that? You already did two. Okay. You're almost done with two. Ya casi terminaron con dos, así que tres meses más pasarán muy rápido. They will, the time will fly. Okay. Así que ánimo. No se rindan. Ya van a terminar el segundo. And also in every time it's more intensive way. Yeah. It's more intensive. Exactly. Yeah. Definitely it's more intense. Okay. Yeah. But you can do it. Pueden hacerlo. Así que no se sientan mal. No se desanimen. Okay. You can do it. Great. You're doing a great job. Okay. And remember, if you had any questions, please ask me. Okay. I don't buy it. Okay. If you have one question, please ask me. I don't die. Okay. 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 So now let's start with the chart, the class. Okay. So this will be pretty easy today. First, we're going to start with a conversation. Okay. Okay. So who wants to read? I need a Richard and I need a Stephanie. So a lady and a male. Okay. Who wants to be Richard? Hi, Richard. I am Richard. Okay. Great. Thank you, Richard. So who is Stephanie? Yes. Okay. Great. So now we have a Stephanie and a Richard. Okay. So could you please read the conversation? Okay. Wait a second. I'm just going to mute them all. Okay. Yes. Okay. So the people that are going to be Richard and Stephanie, please unmute yourself and we are going to begin. Okay. Richard. Richard. Oh, I believe that. Excuse me. Okay. 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 Hi, Stephanie. I hear you have a new hope. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a foreign fighter. Now, do you know? Start exiting. Yes. But it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay. Great. Okay. That was really good. Thank you very much, Nelson and Allison. That was really great. Okay. Thank you very much. I give you an A plus for your participation. Okay. So you did really great. Okay. So around an A plus for them, please. Okay. Okay. That's good. Okay. So now, yes, that's good. Yes. So don't worry too much if you don't know the right pronunciation. No se preocupen si no saben la pronunciación correcta. Aquí estamos para aprender y practicar especialmente. ¿Okay? Y especialmente que se les quiten los nervios y la pena. Eso es lo más importante. Porque pueden decir todo perfecto, pero si tienen pena de participar, de nada sirve. Okay. Y aunque hagan, cometan algún error, nadie les va a decir nada porque todo está en el mismo nivel aproximadamente. Entonces, algunos se van a equivocar en una cosa y otros en otra. Así que todos están en niveles iguales, ¿no? Así que no les dé pena participar. Y bueno, aquí estoy para corregirlos para que mejoren su inglés. Okay. Empecemos con la primera parte. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Okay. Creo que ahí no tuvieron ningún problema. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. Eso está perfecto. Y luego dice Richard, how do you like it? Okay. ¿Qué decíamos que era how do you like it? ¿Qué decíamos? How do you like it? Ya. ¿Qué tal le parece? Ya. ¿Qué tal le parece el trabajo? ¿Cómo te gusta? O ¿por qué te gustó? Algo así suena. Ya. Ah, sí. Suena como que ¿por qué te gusta? O ¿cómo te gustó? Pero eso no es. Eso está traduciendo literal al español. Okay. Y ese va a ser un problema. Recuerden que en español, volvemos a lo mismo. Hay una forma de decir las cosas en español y una forma de decir las cosas en inglés. En español decimos el trabajo estuvo pesado. En inglés no decimos work was heavy. Decimos work was tough or hard. Okay. Entonces, y heavy se utiliza para otras cosas. Entonces, no decimos las cosas traduciendo literal. Hay una forma de decirlo en español y una forma de decirlo en inglés. En este caso, how do you like it? La traducción sería cómo te gusta o por qué te gusta o algo así. Pero en realidad eso no tiene nada que ver con el significado en inglés. El significado en inglés es ¿qué tal te parece tu trabajo? Okay. How do you like it? Okay. How do you like it? ¿Qué tal te parece el trabajo? So let me just put it again here for you. So, ¿qué tal te parece? ¿Qué tal te parece? Okay. Y aquí sería el trabajo. El trabajo porque estamos hablando del trabajo. Exacto, sí. Porque está hablando de justamente enseñar. Okay. Entonces, I'm teaching math at Lincoln High School. Okay. Entonces, no menciona el trabajo de teacher, right? Pero sí menciona que está enseñando matemáticas en un bachillerato. High School sería bachillerato. Okay. Entonces, está hablando de la función en sí del trabajo. Las actividades que realiza. Por lo tanto, se refiere al trabajo. Pero obviamente no lo menciona. El it se refiere al trabajo. Okay. It is math. Okay. Y High School decíamos que eso es bachillerato. Okay. Perfecto. Okay. Entonces, how do you like it? Eso sería ¿qué tal te parece el trabajo? O ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo es? Okay. Normalmente esto se le dice cuando alguien acepta un nuevo trabajo. Le dicen ¿qué tal el trabajo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es horrible? Okay. Esa es una pregunta que se le hace porque es algo nuevo. Por ejemplo, aquí. I hear you have a new job. Escuché que tienes un nuevo trabajo. Okay. New job. Nuevo trabajo. Así que por eso le pregunta ¿qué tal le parece? Okay. How do you like it? Para si le parece bien, si le parece mal o qué, no? Okay. So that's how do you like it. No es como te gusta. Okay. No es como te gusta. Es una traducción literal español y eso cambia el significado. Es ¿qué tal te parece? Okay. Okay. Y luego, it's great. The students are terrific. Okay. Are terrific. Terrific. Ahora bien, no se vayan a confundir traduciendo el español porque si traducen esto van a pensar que terrific significa terríficos y van a pensar que los niños son tan tremendos que se quemó la escuela. Okay. No, no significa eso. Por si ven ahí el fuego apagándose. No, esta no es la escuela. Okay. Los niños no son terríficos, no son unos diablillos ahí, ¿verdad? Se refiere a fantásticos. Los estudiantes son fantásticos. Okay. Un gran cambio. En español esto puede ser terríficos, que son incontrolables, diablillos. Pero en inglés terrific significa fantástico, amazing. Okay. Entonces sería fantásticos. Fantásticos increíbles. Okay. That's terrific. Terrific. Or, también se puede decir un sinónimo, amazing. Los estudiantes son maravillosos, fantásticos, increíbles. Muy diferente a lo que muchos piensan con cuando ven el terrific. Okay. Entonces es un sentido muy diferente al español. Entonces, ¿qué significa terrific, Roxana? Fun. Increíble. Increíble, fantástico. Okay. Así que si dices de que tu trabajo, my work is terrific, ¿qué significa? Mi trabajo es increíble. Mi trabajo es increíble. Mi trabajo es increíble. Exacto. Sí, no significa mi trabajo, es un horror. Okay. Entonces, si lo están diciendo, si han dicho eso en el pasado, lo están diciendo mal. Lo están diciendo que es un horror, que es increíble. Okay. Si quieren decir que es un horror, tienen que decir, it's horrible. Okay. Así como así. It's horrible. Es horrible. Es horrible. En este caso, si horrible y horrible, ahí sí sería lo mismo. Pero en español, terrific tiene un sentido completamente diferente en español. Así que terrific sería fantástico, increíble. Okay. Y luego teníamos, how are things with you? Okay. How are things with you? Okay. Entonces, el TH en inglés se pregunta TH. Okay. Things. 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 Okay. Es como que estuvieran diciendo esto. Things. Okay. Se pronuncia como una tipo Z. Things. 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 Or you can also say things. Okay. You can also say things. Things. Es como entre una Z y una F. Okay. Okay. Es como entre Z y F. Porque así en inglés se llama TH sound. El sonido de la TH. Entonces, es como un tipo Z, F. Okay. Things. 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 Okay. Ah. Es como entre Z y F. Para que entiendan. Okay. Entonces, sería. How are things. With you. Or how are things. With you. Okay. Perfecto. Entonces, otro ejemplo sería. Birthday. 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 Cumpleaños. Birthday. ¿Cuál sería otro ejemplo de una palabra con TH? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe una palabra con TH? Aparte de teaching. Porque teaching es otra cosa. Eso es TH. No es TH. Pensar. Thoughts. Thoughts. Pensamientos. Pensamientos. Thoughts. Thoughts. Así que es más como una Z. Okay. Entonces, thoughts. Pensamientos. Pero ese sería un sustantivo. Thoughts. Okay. La diferencia entre tres y árbol. Oh, tres y árbol. Okay. Muy bien. Esa sería una muy buena pregunta. Okay. Primero tenemos. Esta. Tres, no? It will be. Tres. Let's pick the number. Okay. Tenemos es. Three. 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 Okay. Entonces, es como decirmos algo así. Three. 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 Como con un sonido como de Z al principio. Three. Okay. Y árbol. Three. 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 Okay. Three. Three. Okay. Entonces, cuando vean una TH, es como un sonido como una Z. Three. Okay. Es como entre Z y F. Okay. Three. 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 Okay. 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 She says things. Okay. Things. Things. Thing. Sería. Este. Cosas. Okay. Pensar. Entonces, pensar también sería. Think. Think. Yeah. Think. Ok, so do you think, things, cosas, y ya pensar, think, think, ya, en este caso sería think, ya, sería como z, f, things, exacto, sí, ahorita solo estoy poniendo como ejemplo, porque no es una z, ni tampoco es una f, es como un intermedio en eso, el sonido, ok, entonces como, things, things, ok, es una forma de pronunciar la th que nosotros no tenemos en español, por eso nos cuesta, ok, especialmente porque nosotros no decimos la z, decimos la s en muchos casos, los españoles utilizan la z bastante, entonces esta, el th, es una de las cosas que más nos cuesta a los salvadoreños para la pronunciación, ok, entonces es cuestión de práctica, pero es más que, para que entiendan, el th es como una z, f, entre ahí, ok, como things, things, ok, entre por ahí sería, ok, entonces, how are things with you, or how are things with you, ok, como están las cosas contigo, ok, en este caso si es literal, como están las cosas contigo, ok, o a ti como te va, yeah, that would be a better translation, a ti como te va, ok, entonces, how are things with you, a ti como te va, how are things with you, a ti como te va, that would be the translation, ok, entonces, por ejemplo, veamos, este, Roxana, si le quieres preguntar a Nelson, y a ti como te va, que le dijeras, how are things with you, how are things with you, ok, great job, that was awesome, great, great, perfect, so, what would you say Nelson, que le dijeras, voy a leer lo que dice ahí, no bad, no bad, ok, no mal, no bien, pero no mal, ok, no bad, no bad, puede ser mejor si me pudieran pagar más, pero no bad, ok, ok, muy bien, no bad, es una respuesta también, entonces, si tienen, les responde el trabajo, como te va en el trabajo, pueden decir, este, fine, great, so, so, y ahora en un nuevo vocabulario, not bad, no mal, no mal, not bad, ok, perfecto, oh, aquí tenemos otra, firefighter, ok, ya, en este caso hay mucho problema, firefighter, I'm a firefighter now, you know, ahora soy un bombero, firefighter sería bombero, firefighter, 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 firefighter hablando de este hombre, ¿ok? Ok, so the firefighter is him, ¿ok? Entonces, esto se trata de la actividad que hace él como bombero, no es la escuela quemándose porque los niños son terríficos, son unos demonios, ¿no? No. ¿Qué era terrific en inglés? Fantástico, ¿ok? Un signo fantástico, increíble. En inglés también le podemos poner como sinónimo amazing, awesome, great. Eso sería terrific, ¿ok? Luego tenemos esta palabra, that's exciting. 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 Esa sería la palabra, la pronunciación correcta. That's exciting. Exciting. ¿Ok? ¿Y qué creen que sería exciting? ¿Alguien sabe qué es exciting? Excitante. Emocionante. Emocionante, ya. Emocionante. Emocionante. Emocionante, sí. Emocionante, exacto. Sí, porque decimos excitante, eso sería otra cosa. Se pueden confundir, puede tener un doble sentido ahí. Exacto, así que no. Tenemos problemas con estas personas, ¿no? Si significara eso. Pero no, significa emocionante. Ahora ven por qué es importante saber cómo expresarse en inglés y cómo expresarse en español. Y de esta forma, aprendiendo inglés, aprendemos también un poco nuestra lengua, el español. Español. Vemos que las cosas tienen distintos significados en nuestros contextos. En inglés decimos emocionante, no excitante. ¿Ok? Eso, excitante, sería otra cosa. Eso no. Sí, emocionante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, luego tenemos, yes, but it's a very stressful job, ¿sí? Aquí donde dice, it's great, the students are terrific. No, the students are terrific, ¿sí? Pudo haber dicho también fantastic. Yeah, fantastic, or amazing, great. Or amazing, sinónimos. Emocionante. Ok. Sí, exciting, emocionantes. Ok, perfecto. Entonces, that's exciting, eso es emocionante. Ok, entonces, por ejemplo, veamos, William, what do you find exciting? ¿Qué encuentras emocionante? Well, for me, exciting, it's a, so, so if you're a race pilot. A race pilot? Ok, great. Yes. Ok, so that, you find that exciting. Ok. Emocionante. Muy bien, perfecto. Recuerde, exciting no es excitante. Ok, es emocionante. Ok, así que, ya no utilicen esa palabra mal, si la han utilizado mal. Ok, emocionante. Ok, luego, stressful, y eso traemos todo, stress. Es muy estresante. Stressful sería estresante. Ok, it's a very stressful job, es un trabajo muy estresante. And sometimes it's dangerous. Es que la pronunciación es dangerous. Peligroso, exacto, peligroso, dangerous. Ok, peligroso, dangerous. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta sobre esta conversación? Ok, no? Ok, let's move on then. Ok, so, let's move on, just a second. Ok, ok, so, we have a lot here. Ok, so, I know this is a lot, but, yeah, we have to learn this, because placement of adjectives is very important. Ok, entonces aquí tenemos placements of adjectives. Ok, ¿cómo se posicionan los adjetivos en el inglés? Ok, entonces tenemos dos formas, el verbo to be, y el adjective, y el adjetivo, más el sustantivo, que sería el noun. Ok, y aquí tenemos unos ejemplos. ¿Quién quiera leer el primero? Sandra, could you please read the first one, the first example? El primer ejemplo, ¿puedes leerlo por favor, Sandra? Sandra, this one. You're muted, I believe. ¿Estás ahí con silencio? Ok, perfecto. Ok. De nuevo, estás de nuevo muted, ok. No te podemos escuchar, Sandra. Ok, perfecto, ahí sí. ¿Hola? ¿Herd? Uh-huh. Ok, no sé qué está pasando, Sandra, pero creo que tu micrófono se volvió loco. Ok, porque se está muteando acá al rato, ok. Ok. Ok, te podemos escuchar bien ahora. Ok. A foreign, a foreign hair, just in Daenerys. Ok, a firefighter, a firefighter, job, is, dangerous. Dangerous, dangerous. ahora dile otra vez, por favor, a firefighter's job is dangerous. A firefighter's job is, no lo puedo decir. No, tú puedes, tú puedes, vamos, vamos, tú puedes. A firing, Ok, vamos lento. A firefighter, está compuesto por dos palabras, ok. Firefighter. I'm a firefighter's job is dangerous. 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 Perfect, great job, great job, Sandra. Awesome, you did it. ¿Ves? Si puedes hacerlo, ok. Sí, cuando veas una oración, no intentes leerla muy rápido, ok, solo para, porque muchas personas lo dicen rápido. Dila a tu propio ritmo, ok. Si no puedes decirla rápido, dila lento, ok. So, a firefighter's job is dangerous. A firefighter's job is dangerous. No hay problema con decirla lento, pero lo más importante es decirla correctamente para que te entiendan, ok. Pero lo hiciste genial, Sandra, así que te felicito, ok. So, I give you an A+. Ok. Great job, Sandra. I run an A+. for hair. Ok, great. So, then we have, a doctor's job is stressful. Ok, a doctor's job is stressful. Entonces, el verbo to be, en este caso, sería el is. Ok, a doctor job is. Ese sería el verbo to be, is. Y luego, dangerous, stressful, se pone el adjetivo al final, ¿no? Pero luego tenemos el IoT plus noun. ¿Quién me puede leer este ejemplo? Janet, ¿puedes leer este ejemplo, por favor? I think you're muted. The second example? Yeah, the example for an A+. A doctor's job is stressful. No, an A+. I don't know. I don't understand. ¿Ves? No. ¿No ves la flechita? Ah, ok. Firefighter has a dangerous job. Wow, that's great. Yes, good job. Ok, firefighter has a dangerous job. Great job. Ok, perfect. Ok, so, recuerden, este trabajo de aprender inglés no es peligroso, ok? Al menos aquí no, no es peligroso, así que no tienen que tener pena. Ok. It's dangerous. No, it's dangerous. It's not a firefighter, ok? Nadie se lo va a comer por decir las cosas mal. Ok, ánimos, ok? Ustedes pueden, ok? Es más, si no pronuncian el inglés mal, no es porque no sepan, sino que los nervios lo pronuncian mal. Así que confíen en sí mismos. Ustedes saben cómo se pronuncia, ustedes saben inglés. no dejen que los nervios los dominen, ok? Así que, a firefighter job is dangerous, pero aprender inglés no es dangerous, ok? No es fácil, ok? It's tough, it's tough, pero es posible, ok? It's doable, we say in English, it's doable, es posible, ok? Y luego, a doctor has a stressful job, ok? A stressful job. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos has, ok? Que sería el third person conjugation of have, ok? Y luego decimos a, que sería, ¿qué sería a? Un, se les dice artículo, ok? Sería un, una, él, ella, él, los, les, ellos serían todos artículos, ok? ¿Cuándo se utiliza un artículo? Cuando vamos a hablar sobre un sustantivo, un sujeto, o un noun en este caso, que sería job. Este sería el job, sería el noun. Entonces aquí, antes del noun, va el adjetivo. Recuerden algo que es muy importante, en inglés el adjetivo va antes del sustantivo, siempre. En español no. En español puede ir en ambos lugares, puede ir tanto antes como después, ok? En algunos casos, más que todo en literatura, lo mejor es siempre ponerlo después, el adjetivo en español. Pero, en inglés es lo opuesto, siempre va, antes del sustantivo, ok? ¿Alguien que me puede decir, este, ejemplos de adjetivos? Y ejemplos de, sustantivos? Nelson? Lazy. Ok, Lazy, ok. Lazy, beautiful. Un adjetivo, ejemplo de adjetivo. Beautiful. Beautiful, ok. ¿Quién me puede decir un ejemplo de adjetivo con un nombre? Adjetivo con nombre? Yancy, Yancy is beautiful. Ok, beautiful, ok. My sister is beautiful. Sí, está bien, pero, ¿cómo dijeras que, hermana hermosa? Era, ay, quiero ver cómo era. Beautiful sister. Beautiful sister. Beautiful sister, así sería, beautiful sister. Beautiful sister. Entonces, en español decimos el nombre y luego el adjetivo. Decimos, niño perezoso. Se pone inverso. Inverso, exacto. Entonces decimos hermana hermosa, decimos hermosa hermana. So, beautiful sister. Ok. Decimos, lazy student, estudiante perezoso. Lazy student. Luego tenemos este, un mal trabajo, a bad job. Ok. Un mal trabajo, bad job. Or a horrible job. Un trabajo horrible. Entonces, el adjetivo que describe al trabajo, al niño, a la hermana, a toda persona, cosa o animal, o incluso a un trabajo, sería antes del sustantivo. Ok. Before. Dangerous job. Stressful job. Horrible job. Lazy kid. Great kill. Kid. Talk kid. ¿Cómo? Para decir un perro bravo. Perro bravo. And angry dog. Angry dog. Perro bravo. Teacher, o sea que no es correcto decir, por ejemplo, en el caso de la hermana, my sister is pretty. No, eso está perfectamente bien. Eso está perfecto. Ok. Vamos a esto. El inglés no es como las matemáticas. Ok. No porque no digan una cosa como se los enseñan, significa que está malo. A menos que se los enseñe a alguien que no sepa inglés, ¿verdad? Pero normalmente hay muchas formas de decir las cosas. Puede decir, my sister is beautiful, o puede decir, my beautiful sister. En una significa, my beautiful sister, mi hermana hermosa. Y la otra significa, mi hermana es hermosa. En el caso de que usted dice, my beautiful sister, tendríamos que escuchar antes como, I have a beautiful sister. Ajá, exacto. Sí, I have a beautiful sister. Muy bien, perfecto. Ok. I have a beautiful sister. Puede decir también, I have a sister that is beautiful. Ok. Entonces, hay diferentes formas en inglés de decir las cosas. No se enfoquen o enfrasquen en decir las cosas de una sola forma. Porque si no, se van a confundir todos. Y por qué decir eso, si no era de esta manera. Sí, de ambas maneras se puede. Ok. En inglés no son como las matemáticas. Hay distintas formas de decir las cosas. Ok. Y tenemos el español también, especialmente el salvadoreño, que creamos nuestras propias palabras. Ok. Sí. Entonces, siempre en los lenguajes hay distintas formas de decir las cosas. Así que, cuando vean una nueva forma, no piensen. Pero yo la aprendí de esta manera. Entonces, es que esa manera está bien. No estamos diciendo que está mal. Esta es otra manera de decir las cosas en inglés. Y uno en la vida real. Así como cuando uno dice, mi novia está pura uva. Eso. Exacto. Ajá, es un dialecto de nosotros. Exacto. Entonces, hay diferentes formas de decir cosas. Pero ahí sí podría decir, May. My girlfriend is hot. Por ejemplo. My girlfriend is hot. ¿Qué decía yo? Oh, my girlfriend. Es que si dices my girlfriend. Oh, my girlfriend seems like a grape. Oh, seems like a grape. Yeah, seems like a grape. Eso podría ser la traducción. Ok. El problema es que My girlfriend is hot. Eso ya en inglés significa otra cosa. Eso ya significa mi novia sensual. ¿Qué? O es sexy. Como el dice esta uva. Esta uva. Algo para decir. Sí, hay diferentes formas de decir las cosas. Ok. Pero siempre deben saber cómo se expresa en inglés y cómo se expresa en español. Ok. Y bueno, entonces decíamos que perro bravo is angry dog. Ok. Angry dog. Perro bravo, angry dog. Entonces puede decir este I have a beautiful sister. I will put it here. Ok. Ok. I have a beautiful sister. Puedes decir nuevamente o también puedes decir I have a sister that is beautiful. Y aquí estamos utilizando las dos formas del posicionamiento de los adjetivos. Ok. Con el is beautiful que sería el better to be y el adjetivo is beautiful y I have a t plus noun beautiful sister. Ok. Entonces, esas son solamente son dos formas de utilizar los adjetivos. Ok. Entonces, no es que estén incorrectos una forma. Pueden ocuparlo. Obviamente, en este módulo tienen que ocupar la forma que el licenciado sabe, se les diga, ¿no? Entonces, si les dicen utiliza adjetivo plus noun, tienen que utilizar adjetivo plus noun. Si les dicen utilizar verb plus adjective, utilicen verbo be plus adjective. Tienen que utilizar el que les diga. Pero en la vía real pueden ocupar cualquiera, ¿ok? Y eso es solamente para conocerlo. Teacher, eso es como decir The Shop The Shop of Mario o Mario's Shop. Exacto, sí es lo mismo. Ajá, ajá. Entonces, dos formas diferentes de decirlo. Entonces, solamente es para conocerlo, ¿no? Que las dos cosas, de todas formas se pueden. Entonces, el primero, que sería el verbo to be plus adjective, sería utilizando esta construcción, ¿no? Esta sería estructura. El article, primero utilizan luego la profesión, firefighter, luego tienen el trabajo, es dangerous, ¿ok? Es peligroso. A doctor, a gestículo, profesión, doctor, job, que es job, verbo to be, es stressful. Ok, luego tenemos article, esa sería la otra forma, que sería adjective plus noun, sería el artículo, como en los ambos tienen el artículo primero, luego tienen la profesión, solo que después ya no tienen el job, ¿ok? El job se pasa, si ven, hasta el final, ¿ok? Sure. Pasan hasta el final, ¿sí? Sure, estoy haciendo un rebobinado ahí, no sé si me confunde, pero hay un tipo de oración que le llaman oraciones pasivas, no sé si esto es la oración pasiva. No, no, no te metas a oraciones pasivas, que eso te va a confundir o más, eso es mucho más avanzado, no te preocupes por eso, ok, pero hay una cosa que deben saber. No han aparecido, por eso le preguntaba. Ok, algo que deben saber antes de meterse oraciones pasivas, la razón por la que muchas veces a nosotros, los latinos, nos cuesta aprender inglés, es porque en inglés les gusta, o sea, les encanta utilizar la voz pasiva, ok, y en español casi no se utiliza, ok, en español preferimos la voz activa, ok, en vez de decir, este, bueno, nosotros decimos, él construyó un gran edificio, en inglés le gusta decir, el edificio fue construido por este hombre, ok, entonces, tenemos esa forma de decirlo en español, porque la tenemos, pero no lo utilizamos, no es común de nosotros, nosotros utilizamos la activa más que la pasiva, en inglés se utiliza más la pasiva que la activa, o sea, cuando estén hablando eso de voz pasiva activa, recuerden que en inglés van a tener que hablar diferente, ok, al revés, en otras palabras, en algunos casos, pero ese es otro tema, ¿no? Ahorita no nos metamos en eso, que se van a confundir, pero esto no es voz pasiva, esto solamente es colocación de adjetivos, así se llama, placement of adjectives, colocación de adjetivos, entonces, en ambas, la profesión y el artículo está perfecto, pero en la primera, se dice job primero y luego el verbo to is, en este caso, se utiliza has, ok, el verbo has, y luego, el artículo, necesitamos otro artículo, porque vamos a describir el trabajo, entonces luego tenemos el adjetivo primero, y luego tenemos el noun, que sería job, entonces job pasa al final, ok, entonces, y para que entiendan, solo que, solo que, estoy viendo que la profesión, en el, en el primer recuadro, ah, sí, y tiene la posición, lleva posesión, la posesión, exacto, ajá, entonces lleva posesión, exacto, en el otro, no lleva posesión, ok, no lleva la apóstrofe, exacto, muy bien Nelson, ok, entonces, esa es otra diferencia, en el primero, lleva posesión, a firefighter job is dangerous, ok, entonces decimos, el trabajo de un, sería bombero, de un bombero, es peligroso, el trabajo de un bombero, es peligroso, ok, entonces, es mejor si lo traducimos al español, para que veamos un poco más la diferencia, no, entonces sería, firefighter job is dangerous, el trabajo, de un bombero, es peligroso, ok, así, eso sería allá en español, y con la, verbi plus adjective, y el otro sería, un bombero, tiene, un trabajo peligroso, ok, ah, ok, entonces un bombero tiene un trabajo peligroso, firefighter job is dangerous, el trabajo de un bombero es peligroso, ok, entonces, aquí el verbo to be, no es que sea, esto, el verbo to be plus adjective, no es que sea que esto sería pasiva, sino que aquí, se enfatiza, el trabajo de un bombero, ok, están enfatizando, están, este, preocupándose por, recalcar eso, que el trabajo de un bombero, es peligroso, en cambio aquí, solo dicen que los bomberos, tienen un trabajo peligroso, ok, no está hablando del trabajo de un bombero, están hablando de que los bomberos, tienen algo, ok, eso sería la diferencia, tienen alguna pregunta sobre esto, ok, no, entonces, veamos el ejercicio de esta parte, ok, entonces aquí tenemos un poco de ejercicio, aquí tenemos algunos adjetivos que describen trabajo, ¿alguien puede leerlos? ¿Cuál es el primero? Boring, ¿el segundo? Easy, Easy, Dangerous, Dangerous, Difficult, 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 Estressful, Ok, perfecto, ¿qué es boring? Aburrido, Aburrido, Easy, Fácil, Fácil, Dangerous, Peligroso, Peligroso, Muy bien, Peligroso, ¿qué es exciting? No me van a decir, Emocionante, 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 Ok, Difficult, 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 Estressful, Estresante, Estresante, Muy bien, perfecto, Ok, ya se aprendieron los adjetivos, muy bien, Ok, Entonces, luego tenemos, quisiera que expresaran su opinión acerca de distintos trabajos que hemos aprendido, por ejemplo, ¿A lawyer's job is stressful or a lawyer has a stressful job? Ok, ¿Qué otras oraciones parecidas a esta podemos formar? Ok, El lawyer es abogado, por cierto, Ok, entonces, ¿Quién me puede decir otra oración parecida a esta? Describiendo un trabajo. Trabajo. A soldier. A soldier has a stressful job. Ok, A soldier has a stressful job. ¿Eso qué forma sería? Adjetivo plus noun or better be plus adjective? Be plus adjective. ¿Podrías decirlo de nuevo? It's a be, No, La oración. A soldier has a, Has, Has a stressful job. Has a stressful job, Ok, Pero esto es adjetivo plus noun, Stressful job. Ajá. Y tú decías be plus adjective. Sí, No, Me había equivocado. Ok, Sí, Eso es lo que tenemos que ver primero, ¿No? Identificar cuándo es cuál. Ok, Eso sería adjetivo plus noun. ¿Cómo lo dijeras con verbo to be plus adjective? Sería, A soldier's job is, Is stressful. Ok, Is stressful. Ok, Perfecto. Muy bien. Ok, That's great. Thank you very much. Ok, Katia, Katia Torres, Could you give me an example? ¿Puedes decir un ejemplo? Wait, Let me think. A doctor's job is difficult. Ok, That's great. Great job. Ok, Good job, Katia. What is that? Is be to be plus adjective, Or adjective plus noun? Be plus adjective. ¿Y cómo sería la forma adjetivo plus noun? De la misma oración. A doctor has a difficult job. Excellent, Great job. I run a platform for Katia. Great job, Katia. Awesome. Great job. Ok, You did it. You aced. Ok, Básicamente es eso. Solo son dos formas diferentes de decir lo mismo. Ok, Entonces, Solo tienen que saberlo, No tienen que, Si les parece más fácil utilizar el verbo to be, Lo adjetivo, Utilícelo. Si les parece más fácil utilizar el verbo to be, Al adjective plus noun, Utilice ese. Ok, Entonces en la vida real, Ustedes escogen cuál van a utilizar. Solo tienen que, Comprender esto, Para saber identificar los cuantos utilizan cuál. ¿Cuáles serían qué? ¿Cuáles? Ok, Perfecto. Entonces, Si no tienen más preguntas, Pasemos al siguiente. Y recuerden, Si quieren esta presentación, Pueden solo mandármelo. Pueden mandármelo. Pueden, Si quieren la presentación, Quieren que se las mande, Solo pueden mandarme un mensaje a WhatsApp. Ok. Ahí sí pueden tener todo. Ok, Y luego tenemos todo esto, Ok. Tenemos unos job profiles, Ok. En este caso, Se nos está acabando el tiempo, Así que solo los vamos a leer, Ok. Porque este es un ejercicio de, La plataforma, Y la mayoría ya la terminó. Así que creo que esto deberíamos de hacer en un minuto. Ok. Actress. Ok. Ese es el primer trabajo. Actress. ¿Qué sería Actress? Actress. Ok, Muy bien. Actress. Muy bien. ¿Quién quiere leer esta descripción de Lisa Parker? I. Ok. Ok, perfecto. Ok, sure. Read it, please. Lisa Parker has two jobs. She works as a waiter at night, But she's only an actor. During the day, She's a legend for plays and television shows. Her schedule is difficult. Ok, so, That's awkward. Ok, so. She's following her dreams. Ok. Wow. Wow. Su voz cambió épicamente. Un gran cambio de voz. Sí, sí, nada que ver. Está tan naughty. Muy divertido. Sí. Me metió a Satanás ahí. El satan, no. No cambia. Fue poseída. Ok, no, no, You were not doing it. Ok. El amor de la mañana. Ok. Ok, Tengan cuidado aquí con esta clase. No aprendan inglés Donando su alma al diablo. Ay, no. Ok. De nuevo, por favor, I'm going to mute William. Ok. Sorry, sorry. No, it's okay. It's okay. It's okay. Don't worry. No me preocupes, William. Ok. So, I will mute everyone so that only one person can read. Ok. Could you please read again? Ok, por favor, She auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot but she's following her dream. Wow, excelente, Elizabeth. Great job. That was amazing. Good pronunciation. Ok. Thank you. So, the only thing to remember is schedule. Ok, schedule. Su horario. Schedule. Ok, perfecto. Ok, that was really great. So, I like your normal voice better. Ok. Ok, perfecto. Ok. Now, William, which one do you want to read? ¿Cuál quiere leer, William? I'm sorry. It's okay. It's okay. I'm going to let her, William. The number two. Ok. Can you please read? It's the video game tester. Ok, sure. Please read. Here we go. Ok. Lots of teenagers want to want John Blue wants John's John's Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Is it ever boring? Never. John almost away wins. Almost always wins. Always win. Yeah. John almost always wins. Ok. Great job, William. Ok. I'll give you an A+. Thank you. Great job. Yes. Perfect. Ok. Now you did really amazing. Ok. So, this sounds like a great job. Esto suena como un gran trabajo, pero en el pasado esto era algo que muchos jóvenes les gustaba, pero ahora creo que ya no necesitan hacer esto, un beta tester, sino que ahora solo con jugarlo ya puede ganar millones. Ok. Entonces ha vuelto las cosas más fáciles con los videojuegos. Ok. ¿Quién quiere leer Dog Walker? Dog Walker. ¿Quién quiere leerlo? I. Ok. Sure. Please read. They keep saying, walk in the park every day for many hours. Rain or shame. Becky is a professional dog walking. She is a dog dog for other people. Sometimes she takes 20 dogs to depart. Ok. That was great. One time. Ok. That was great, Betty. Great job. Awesome. Ok. You did really great. Thank you very much for your reading. Ok. That's great. Ok. Yes. Today I muted. So now I muted William. Just in case. Ok. 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 Ya. Estaba pensando en voz alta y lo iba repitiendo y no me había fijado que no estaba muteado. Sorry. No hay problema. No hay problema William. Ok. Ok. Tengo que, cuando lo hagas leer, tengo que mutear a todos. Ok. Entonces, wow. Solo por pasear a los perros puedes ganar mucho dinero. ¿Quién quisiera este trabajo? ¿Quién quiere este trabajo? Yo. Sí. Easy job. Easy job. Easy job. Easy job. Italian job. Italian job. Yes. And also in Spain. Sí. También en España. Exacto. Entonces, creo que muchas personas, ponganle en un día, son 20 dólares por perros. Por hora. Por una hora. Exacto. Entonces, digo solamente 20 dólares al día porque es bien difícil que tengan perros todos. Pero solamente por una hora. Exacto. 20 perros por 8 serían ahí unos 100 dólares. Wow. 100 dólares. No, 20 por 8, sí. Hay un señor que en España comentaba eso. Que decía de que le pagaban 20 euros diarios. Y los vecinos se iban 15 días de vacación, pero habían 6 vecinos que le dejaban los perros cada uno. ¿Cuánto no hacía en ese rato? Ajá. Exacto. Sí. Solamente en un día es 160 dólares. Multipliquen eso por unos 20, son como 3,200. Imagínense, un salario de 3,200 solo para 100 perros. Creo que ese es un gran trabajo. Creo que ese es un gran trabajo. Creo que ese es el trabajo que todos queremos. El trabajo que todos queremos. El trabajo perfecto. Sí, el mejor trabajo, ok. Y bueno, debido a que el siguiente es teacher, lo leeré para terminar ya la clase. Ok. Entonces, teacher, Carlos Ruiz es un hombre ocupado, justo como yo. Ok. Él planea las lecciones, trabaja de trabajo, ayuda con actividades después de la escuela, y, por supuesto, él aprende. Su salario no es genial, pero está bien. Los estudiantes gustan su clase, así que está feliz. Así que espero que, así como a Carlos Ruiz, espero que le gusten mis clases también. Ok, ok, sí, exacto. Entonces, bueno, I think that would be it for today. Creo que eso sería todo por hoy, porque ya nos pasamos cuatro minutos, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes preguntas? No, preguntas. No. ¿No preguntas? Tengo una, pero es bien fuera de tema. Ok, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna pregunta ya que no quede ya ahí después, no puedas pensar bien? Ustedes díganlas, no importa. ¿Cómo se dice buen provecho en inglés? Eso no era muy fuera de tema, sí. En inglés no hay una palabra así de, como buen provecho, pero la traducción más, este, la, como una traducción más apropiada sería, enjoy your meal. Ok, enjoy your meal, pero no sé qué se dice, este, muy, muy a menudo en Estados Unidos. Yo le escríte en el paraíso. En el, este es en francés. Exacto, bon appétit, sí, exacto, bon appétit. Eso es en francés. Enjoy your meal sería como la versión americana, ¿no? Enjoy your meal sería buen provecho. Ok, sí, ya venga. Es mejor preguntar, no importa si no tiene nada que ver con esto. Si es de inglés, pues, enjoy your meal, siempre pueden preguntar, ok? Buen provecho, enjoy your meal. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el inglés? Ok, ¿alguna otra pregunta? No. No? No, ok, perfecto. Enjoy your meal, ok. Gracias. Ok, bueno, entonces, si todos, este, ya no tienen preguntas, we are dismissing you, ok? Ok, we are ending the class, so you did great everyone today, you did really great, so I give you an A plus for everyone, so an A plus for everyone, you did really great. Great job. Ok, that was amazing. Thank you. Ok, so I hope you have a great night, and yeah, if you ever have a question, remember to ask me, ok? Si tiene una pregunta, siempre pregúnteme, no muerdo, y no importa si no estar relacionada con la clase, siempre y cuando sea de inglés, ok? Ok. Entonces, pues, pasen muy buenas noches, have a good night, and see you tomorrow, ok? See you tomorrow. Take care. Bye bye.